A menudo los visitantes suelen encariñarse con estos camélidos andinos, se toman selfies junto a ellos y hasta les ponen nombre, pero al momento de postear las fotos les es difícil precisar exactamente de qué animales se trata. Aquí sabrás todo lo necesario para poder diferenciar a estos adorables amigos propios de los andes peruanos. 3. Llamas. Son las más altas de la especie y tienen orejas largas. Su pelaje es más delgado y menos uniforme que sus primos camélidos, lo que significa que su lana es muy utilizada por los comuneros para protegerse contra el frío y no es de las más costosas en las tiendas de recuerdos. Las llamas no solo son adorables sino que son de gran ayuda para cargar sobre ellas hasta una cuarta parte de su peso. Los incas, por ejemplo, transportaban diversas mercancías con ayuda de las llamas a través de su vasto imperio. 2. Alpacas. Miden aproximadamente la mitad del tamaño de las llamas, tienen orejas simétricas y están cubiertas de un pelaje muy fino y de color más uniforme. Se ven con mayor frecuencia reunidas en manadas en casi todos los paisajes andinos. Su fibra es sumamente valorada en el mundo ya que es de gran calidad y más suave. La fibra de alpaca viene hasta en 22 colores, por lo que permite fabricar bufandas, abrigos y mantas de gran distinción. Lo más probable es que debas invertir algo para conseguir una prenda de alpaca original, pero sin duda te llevarás un lindo recuerdo de la tierra de los incas. 1. Vicuñas. Si observas el escudo nacional del Perú, verás la figura de un animalito marrón y blanco. Se trata de la vicuña, símbolo nacional de la riqueza animal de este país. A diferencia de las alpacas y las llamas que son de carácter más doméstico, las vicuñas andan por su cuenta, de ahí que es posible verlas pastar encima de una colina, bajo un cielo azul soleado en medio de la naturaleza. Las vicuñas son criaturas tímidas, difíciles de capturar en un selfie. Son también una especie en peligro de extinción, por lo que el estado las protege contra la caza indiscriminada. En cuanto a su pelaje suave y celestial, este solo puede ser esquilado cada 3 años, por lo que es posible pagar hasta más de 3 mil dólares por un artículo de lana de vicuña en las tiendas. Al igual que la fibra de alpaca, durante la época de los incas, la lana de vicuña estaba reservada solo para los gobernantes y la realeza. Queremos saber tu opinión en la caja de comentarios. Para más videos interesantes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, somos Cantu Perutus.